Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de un norte productivo para todos, el espacio institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Saludamos a nuestra audiencia en los 40 municipios del departamento y a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales. A continuación, los titulares de los hechos que son noticia. Música Gobernación decreta alerta amarilla por temporada de lluvias en municipios de norte de Santander. PAE adelanta jornada pedagógica con padres de familia y estudiantes del municipio de Pamplona. Administración departamental realizará visita institucional al municipio de Gramalote. OCAD departamental aprobó recursos para infraestructura vial de los municipios de Pamplona y Ragonvalia. Iniciamos con la información. La actual temporada de lluvias en norte de Santander obligó a las autoridades a tomar medidas de prevención para evitar emergencias en algunos municipios. Música En medio de la temporada invernal, el gobernador de norte de Santander, William Villamizar Laguado, decretó la alerta amarilla para varios municipios donde las lluvias han ocasionado efectos negativos, medida con la cual se busca protección para la comunidad. Hemos decretado la alerta amarilla para poder avanzar. Estamos en un monitoreo permanente, hemos activado la sala de crisis y estamos con los comités municipales en pleno contacto para evitar y prevenir cualquier tragedia. Música Asimismo, el mandatario departamental señaló que la falta de recursos y la no autorización de parte del Ministerio de Educación han dificultado la contratación de personal administrativo en las diferentes instituciones educativas de la región, aunque se está en esos momentos haciendo esfuerzos para buscar los recursos. La verdad es que en el tema de los administrativos tenemos una dificultad, el Ministerio no ha autorizado recursos para poder contratarlos, la gobernación como tal no tiene para mil o dos mil millones de pesos en recursos propios para poder hacer esta tarea, estamos buscándole una alternativa de solución, porque lo cierto del caso es que cada institución educativa necesita a su secretario, a su hacedor, a su portero, etc. Música Este miércoles y jueves por lo menos 400 niños y niñas de todo el departamento participarán en la escogencia de gobernador, secretario de despacho, contralor y diputados infantiles, quienes por 48 horas dirigirán el departamento. Donde 400 niños vendrán, se capacitarán, participarán, se lanzarán a la asamblea, se lanzarán a la gobernación, serán elegidos, se elegirá un controlor departamental, se les entregará todo un acompañamiento a cada uno de ellos y la intención es buscar formar a los líderes que van a gobernar este departamento y cada uno de los municipios. Y por otra parte, el programa de alimentación escolar no solo lleva complementos alimenticios a las diferentes instituciones educativas del departamento, sino que también capacita a los padres de familia, estudiantes y docentes en las generalidades del programa, roles y participación en el proceso. Una jornada pedagógica se adelantó en el Colegio Provincial San José, en el municipio de Pamplona, en la que se socializó con el Comité de Padres, de Familia y Estudiantes, las generalidades del proceso y ejecución del programa de alimentación escolar PAE. Hablar de qué manera se ejecuta el programa en el municipio y en el departamento, los recursos, cuáles son los actores que pertenecen activamente al programa de alimentación escolar. Y en un segundo momento, explicar por qué es importante la participación y el control social a través de espacios como el Comité de Alimentación Escolar, que son ejes o actores que se crean para realizar esta vigilancia. Los padres de familia destacaron la importancia de conocer el funcionamiento del programa y el rol que asumen en el cuidado y la alimentación de sus hijos, una estrategia que hace parte del componente pedagógico, así como también dieron a conocer sus inquietudes ante los funcionarios que estuvieron atentos a resolverlas. Yo por mi parte no puedo darle a mis hijos la alimentación a la casa y la reciben ahí, pero eso es un complemento, es un complemento que le ayuda a nuestros padres y eso está bien que nosotros los padres de familia estemos pendientes y sepamos de las minutas, sepamos de dónde viene, cómo se procesan. Yo le doy un aplauso a ustedes por hacer estas reuniones porque nosotros desde el punto de vista recibimos los beneficios y no sabemos de dónde vienen, cómo llegan y qué derechos tenemos. Entonces yo le agradezco al señor gobernador que mande a estos funcionarios a que nos expliquen a nosotros como beneficiarios y padres de familia de estos programas del gobierno. Me parece muy bien que nos informen sobre el comité y la comida aquí es muy rica y los alimentos llegan en muy buen estado. Estas jornadas continuarán adelantándose en el departamento, correspondiendo a los componentes planteados por el programa y con el fin de llevar asistencia psicosocial a la comunidad educativa. Siete años después de la tragedia de Gramalote, sus habitantes ya se encuentran en el nuevo asentamiento en la vereda Miraflores y es allí donde recibirán la visita del gobernador y los secretarios de despacho, quienes atenderán las necesidades de la población y supervisarán los avances de las obras. Los habitantes del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote recibirán la visita institucional del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado y su gabinete el próximo 29 de abril, junto a representantes del gobierno nacional, quienes inspeccionarán el avance de las obras y atenderán las inquietudes de la comunidad. Está ya definida para el 29 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el nuevo casco urbano del municipio, donde va a estar la institucionalidad del departamento, igualmente a nivel nacional, con los entes descentralizados y los entes privados que hacen parte de una manera u otra en presencia en el municipio de Gramalote, igual que la misma administración municipal. El mandatario departamental tiene contemplado en sus planes incluir en el nuevo Gramalote obras de infraestructura como escenarios deportivos, la casa del adulto mayor, entre otras. Así lo ha manifestado el alcalde de Gramalote, Tarcicio Celis. Igualmente tiene obrecido apoyar con la cancha de fútbol y con el polideportivo, la casa del adulto mayor, la casa campesina. Eso es lo que él ha venido sosteniendo. Ahorita últimamente no hemos hablado sobre el particular, pero creo que eso va por encamino. La administración departamental está seriamente comprometida con el reasentamiento de Gramalote, haciendo un acompañamiento y supervisión a los trabajos que se realizan en el nuevo casco urbano, así como también devolviéndole la esperanza a la comunidad. Por otra parte, más de 900 millones de pesos del Sistema General de Regalías en Inversión para Infraestructura Vial fueron aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión OCAP departamental para los municipios de Pamplona y Ragombalia. Dos de los tres proyectos presentados al OCAP departamental fueron aprobados para los municipios de Pamplona y Ragombalia por un valor de 970 millones de pesos del Sistema General de Regalías, recursos que se invertirán en infraestructura urbana. De los dos proyectos que se aprobaron, uno corresponde al municipio de Pamplona por valor de 760 millones de pesos y es en el sector transporte y allí vamos a tener la recuperación de una vía muy importante de un sector muy importante también de este municipio en la parte urbana. También se aprobó un proyecto cercano a los 210 millones de pesos al municipio de Ragombalia, donde también vamos a mejorar la vía en el sector urbano. Entonces, dos, una noticia muy positiva para el departamento. La iniciativa propuesta por el municipio de Gramalote deberá ser presentada a la próxima sesión con las modificaciones requeridas por los miembros del órgano colegiado. Tenemos ya muy pronto el proyecto, como les decía, de Gramalote que quedó pendiente de hacer unas correcciones, unas observaciones que se hicieron en este OCAP, pero tendríamos inicialmente este proyecto del municipio de Gramalote y ya hay otros municipios que también están haciendo la formulación de los proyectos y vamos a estar en este primer semestre teniendo unas buenas noticias para el departamento en cuanto al sector transporte y otros sectores también en la parte educativa, en la parte de salud y en cada una de las partes también de medio ambiente. Una vez se tengan nuevas iniciativas presentadas y viabilizadas por el OCAP, se invitará a los alcaldes a una nueva sesión. Así concluimos esta emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Recuerde que usted puede seguirnos o vernos a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram o la página oficial de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias!